El rollo de quererse, cuidarse, como por lo menos, hablemos de la palabra que da tanto miedo a envejecer dignamente, no acelerar cosas, no tirarse duro, pero es que ahora es un miedo, un pánico a envejecer realmente. La vida va... Y estamos llegando ya a límites, pues casi está ridículo. Sí, claro. Casi. Sí, sí, no. Ridículos y medio. Ridiculísimo. Entonces, ¿qué pasa? Un día se va a despertar y le va a pillar la vejez así, ¡pim! Porque eso sucede, o sea, eso no es una cosa que se pueda demorar. Una cosa natural de la vida. Y no solamente eso, eso me está dando cuenta que emocionalmente y psíquicamente yo tampoco estoy dispuesta a avanzar con la vida y evolucionar. O sea, que estoy en una involución emocional y psíquica. Entonces, ¿qué tipo de parejas estoy buscando allí también? ¿Qué tipo de relaciones estoy buscando? ¿Qué tanto daño están haciendo o han hecho todas las redes sociales que muestran la vida feliz de todo el mundo, que al final no están felices? Son simplemente fotos. ¿Qué tanto influye eso en el que la gente mire más para afuera y sea cada vez más superflua? Yo creo que es lo que Nati decía ahora. O sea, en la medida en que podemos acceder a mucha más información, pues se van creando como otros parámetros distintos y vas generando otras ideas diferentes y eso tiene que afectar, obviamente. O sea, antes de pronto no sabías de gente en mucho tiempo, ahora las ves por Facebook en todo momento. Nosotras éramos las únicas que no nos encontraban. Sí, ¿cómo te parece? Pero también es que hasta hace, digamos, unos cinco o seis años se hablaba mucho de síndromes como el síndrome de Campanita, el de Robin Hood, los adultos que se negaban a envejecer, ¿cierto? Bueno, todavía los hay, el de Peter Pan, perdón, Robin Hood, me confundí a ese superhéroe, ni siquiera con su superhéroe. Sí, es un personaje, es un personaje, no. Me confundí a un jovencito. Bueno, no sé, es la misma trusa, en todo caso, pues, los dos son de trusa. O sea, el caso, pero sí veíamos como una generación que no, pues, no, profesional, esto, no, pero una resistencia para hacerse independientes, para asumir las riendas de su vida, buscando mientras más infantil la colección mejor, y uno ve que es la mayoría de gente que está sola, o sea, no se ha resignado a crecer y que los años pasan y que la vida tiene que ser de asumir también ciertas responsabilidades, ¿no? Yo pasé muchos años por fuera y, pues, cuando yo digo que el fenómeno es global, realmente lo creo, o sea, hay gente sin pareja en todo lado del mundo, pero yo no había sentido ese, como el desespero y el sufrimiento y la frase permanente es que no hay hombres, es que no hay, con lo que arrancábamos, y yo llegué y yo decía, pero por qué, o sea, ¿qué pasa en esta ciudad que las mujeres dicen que están solas, que los hombres no hay y que todo el que encuentran es malo? Yo a mí me cuestionaba y por eso arrancamos con todo este programa que estamos haciendo de mujeres al encuentro de la moda. ¿Y qué has encontrado? Es, no, es venga mujeres, repensémonos, o sea, es que no hay hombres, es que todos son malos, o es que yo tengo una necesidad imperiosa y obsesiva de tener un hombre al lado, eso quién se lo enseña de dónde lo sacó, ¿sí? Usted puede vivir de una manera diferente y si quiere realmente encontrar a esa pareja, entonces venga, sincronice sus deseos con el amor, porque muchas veces decimos, es que quiero un príncipe azul, pero realmente me busco ese elito azul. Fue medio detenido. No, pero... Pero ¿saben qué también? Eso que están mencionando, no es que, esa sensación general como de pánico, es que no hay hombres, es que hay cosas tan horribles, que también es muy impuesta por lo social. Sí, total. Porque es que uno recibe presión por todas partes. Te sientes presionada. Entonces, ya estás... No. Por ejemplo, la hemos sacado con moño rojo a la calle aquí. Conejo, el rifo, más o menos, es una bobada, el lado mío. Ella está en oferta. Pero por eso es en serio. Esa ansiedad hace que las cosas no funcionen. Sí. Yo el príncipe estaba muy ansiosa, pero yo estoy más tranquila, ya no me importa. Y sorprendentemente, después, cuando empecé a tranquilizarme, ya es que empiezan a caer las moscas. Pero no es sorprendentemente. Yo creo que el desespero se nota. Y ese desespero ahuyenta, ¿o no? Él se huele. ¿Cierto? Yo le decía, y bueno, obviamente nosotros dos hablamos mucho del tema, pero... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero con eso de que, ¿de dónde están los hombres? Y que las mujeres ahora dicen, es que a los hombres les da miedo una mujer independiente, que tiene dinero, que es profesional. Yo le digo a Clara, yo siento que es una excusa de las mujeres para no trabajar muchas cosas que hay que trabajar. Finalmente, en todos los lugares de todas las edades y diferentes condiciones y clases y tipos, hay mujeres que están solas, ¿sí? Entonces, no creo que ese sea como netamente el hecho. Puede haber algo de eso. Pero la responsabilidad no es ir a decir, los hombres no funcionan, pero cómo nos ocurre. Además, no son todos, son algunos. ¿Sí? Y ustedes lo hacen. El asunto es nuestro. Nosotras somos las que tenemos que transformar, las que tenemos que pensar que nuestro sentido de vida depende de mí. Yo no puedo estar esperando que llegue alguien a hacerme feliz, que llegue el fin de semana para estar bien. Ahora, me parece muy duro cuando todo el mundo celebra el viernes, ¿y por qué no el lunes, el martes y el miércoles? Es como si toda la semana fuera horrible y llegara el viernes. Parece que las mujeres, muchas también están, como decíamos, en la universidad, en el plan MMC, mientras me caso. O sea, como que la vida está en stand-by. Cuando llegue el hombre, empieza. Y eso es tristísimo. Y ustedes están trabajando este tema y otros, como los celos, por ejemplo, muchas cosas que tienen que ver, pues, con los afectos, con las relaciones. Nos encanta verlas reencontradas, de verdad. Ay, muchas gracias. Y esto, ¿cómo lo están trabajando? ¿Dónde? Sí, cuéntenos de este proyecto. A ver, tenemos un programa que se llama Domina Tus Celos, que está en internet. Domina Tus Celos, www.dominatucelos.com. Allí hay más de 100 artículos montados para todo tipo de celos. Sí, porque hay muchos tipos. Y tenemos un programa de pago también en la plataforma. Además, con Nati tenemos un programa de mujeres al encuentro del amor. Hacemos talleres, hacemos conferencias, hacemos procesos de coaching, de terapia individual, de acuerdo a las necesidades. Y complementamos con el tema de los hijos, porque muchas mujeres solas, pero que tienen hijos, que tienen todos los problemas de la separación, entonces también tenemos un problema para ellos. Entonces, eso es lo que es que las mujeres estamos creando hijos, y estamos creando hombres. Somos las que perpetuamos los mensajes, que somos las que estamos perpetuando los mensajes. Hay que crear hombres buenos, y mujeres también. Sí, o sea, si te encargas de lo tuyo, ya lo... Sin género, chicos, yo los quiero. Y entonces, ¿cómo las contactan, Natalia? www.... La página es www.qué? Dominatucelos.com, es el de celos. Sí, el del celos. Tenemos la otra del correo de Potenciarte. Info arroba potenciarte.com, potenciarte con Z, que es nuestra empresa. Potenciarte, porque ya estaba en España. Me quedé, Potenciarte. Y el celular, pues está el de Clara. 300-386-4724. Y el mío, que es 312-871-1222. Tengo una última pregunta. Esta ciudad, este país, que es que es famoso por sus mujeres tan hermosas, y todo el mundo dice, no, es que mujeres hermosas, ¿tiene algo que ver también? ¿Espantan a los hombres las mujeres excesivamente bellas o que... ¿Por qué hacen belleza así? O que están exaltando permanentemente sus encantos. Yo no creo que una mujer bella espante a nadie, pero una mujer que solo está centrada en su belleza, descuida otra cantidad de dimensiones en su vida. Por eso nosotros trabajamos desde varios, digámoslo, técnicas o aproximaciones, inclusive hasta con Reiki trabajamos, con técnicas de liberación emocional, con la parte del coaching. Porque es que esto es algo que uno escucha y uno dice, ay sí, ay sí, ay sí. Sí, llega un viernes a las 8 de la noche, usted no tiene con quién salir, y hay luna llena y igual se deprime. O alguien dice, yo tengo que introyectar esto realmente. Cuando uno va a la casa de alguien, ve, ¿no te has casado y no tenés novio? ¿Cuándo te vas a organizar? Esto es muy desorganizadita, por eso... Sí, como toda la parte cultural vuelve y llega, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, ay, es un barillo que tan horrible. Introyectar todo este cuento, ser mi centro, apasionarme por quien soy, ser mi mejor compañía, es un trabajo de toda la vida. Y de romper estereotipos y arquetipos muy duros. Ser dueño de... Entonces, por eso es que nuestro trabajo no es solamente una charla ahí, porque te contamos cosas, alguno hará clic y irá por lo suyo. Pero hay que realmente trabajar, como se trabaja en pareja. Entonces, nacimos solos, vivimos solos y moriremos solos, entonces tenemos que crecer como individuos. Obviamente lo social también es importante, pero tenemos que... Interrelación, no, una interdependencia, porque es poder... Los otros nos nutren, pero yo no puedo depender de nadie para ser feliz. Hay otros que nos desnutren. Esta tarde tenemos una tertulia, es gratuita, en la Universidad Bolivariana, en el bloque número 6, para quienes quieran asistir sobre cuándo los celos se convierten en un problema. ¿A qué hora? Seis de la tarde. En Bolivariana. Bloque número 6. ¿Puede entrar cualquier persona? Cualquiera, es gratuita. Me encanta porque ese tema es bien importante. Y tratamos de los celos en los próximos días aquí en el programa, por favor, ya que las volvimos a encontrar ya. Por supuesto. Podemos hablar con ustedes, pero ya que supimos cuál puerta, porque le dimos tres vueltas a este cubo. Ya saben qué vuelta a dar. Gracias entonces a la doctora Natalia Solano y a la doctora Clara por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por invitarnos. A ustedes por invitarnos, muchas gracias. 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 Gracias.